Las festividades navideñas y la familia Cacho seguirá sin ver a las hermanas del niño Lorenzo González Cacho, asesinado en marzo del año pasado. La jueza de la sala de menores y familia de Bayamón, Sonia del Toro, denegó la petición de la familia Cacho para visitar a las menores e indicó que no se podían reanudar las relaciones porque el deseo de Cacho debe ir sobre el bienestar de las menores. La familia Cacho ha recalcado ante la jueza que las propias menores desean reanudar sus relaciones con su madre y sus abuelos.